Cancún, conocido por sus hermosas playas y su oferta turística de primer nivel, se convirtió en el epicentro de la emoción pugilística con la celebración de la pelea eliminatoria del campeonato mundial de boxeo en la playa de Hotel Flamingo. Este evento sin precedentes marcó un hito en la historia del deporte y demostró el compromiso de Cancún por ofrecer experiencias únicas a sus visitantes. El espectáculo organizado por Cancún Boxing en colaboración con el gobierno del estado de Quintana Roo, los sectores hoteleros y restauranteros atrajo la atención de fanáticos y expertos de todo el mundo. La velada fue un verdadero despliegue de talento y pasión, llevando la emoción del boxeo a las cálidas arenas de este bello destino. La trascendencia de este evento se vio amplificada por la transmisión en vivo a través de ESPN, lo que permitió que el espectáculo llegara a audiencias de todo el mundo. Esta colaboración entre el sector privado y el gobierno reflejó el compromiso conjunto para impulsar el desarrollo de la comunidad. Sin duda esta pelea quedará grabada en la memoria de la comunidad boxística y el destino turístico. Este evento histórico reafirma la pasión y el compromiso de todos los involucrados en convertirlo en un rotundo éxito.